Mátame en el corazón y déjame en las manos de mi corazón Para así poder tocar, cada día me viene de un proceso Mátame en el corazón y déjame en las manos Mátame en el corazón y déjame en las manos Mátame en el corazón y déjame en las manos Mátame en el corazón y déjame en las manos Niña bella, me duermes loca Dentro de tu pecho, quiero ser tu latido Aterriciame con ilusión de tu piel Tan delicada yo que siento Cuando te pego sobre mi cuerpo Aterriciame con lo dulzero de tu voz Hoy que conmigo es esto Y es que tú eres tan, tan bonita Y es tan bonita, no quisiera perderte más Pero no, tan bonita Y es que tú eres tan, 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 tan bonita Gracias.